Por los 750 vatios, los 3 caballos y medio, para ser una hinchable de 3 metros, tiene una reacción muy buena al motor. Es sorprendente, la verdad. No lo había probado nunca y es muy sorprendente. Sonido no hay, sonido. No existe el sonido. Es un tema bastante interesante para nosotros porque tenemos sitios con muy poca profundidad, para embarcaciones pequeñas, de trabajo, tanto para el parque natural como los pescadores profesionales. Sobre todo para las aguas cerradas como son nuestras bahías, por el tema de la contaminación, el ruido, por la fauna y por la flora. A nivel comercial, no sé qué se podría mejorar. El tema de la batería es súper cómodo, el peso, el uso es súper práctico, súper intuitivo, no sé. Mercury Avatar me ha sorprendido. Mercury Avatar me ha sorprendido.